Mi soledad La gente piensa que amar es un juego Tal vez así ellos son muy felices Mas no pienso así Mejor es quedar solo y triste al fin Mi sueño fue encontrar un cariño A quien querer hasta el morir Saldríamos juntos los dos de la mano Y que todo el mundo nos ve a querer La gente piensa que amar es un juego Tal vez así ellos son muy felices Mas no pienso así Mejor es quedar